El acoso sexual callejero es un mal social que debe ser sancionado de manera estricta, ya que actualmente 9 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso según el Instituto de Opinión Pública. Se ha reportado a través de algunos estudios y de algunos informes que las denuncias por el acoso sexual callejero han disminuido drásticamente. Hay que considerar que el acoso sexual callejero es una modalidad específica del acoso sexual en general. Y en los últimos tiempos se ha incrementado. Sin embargo, muchas mujeres no se atreven a realizar las denuncias por algunos motivos. Además, el tipo de sociedad que tenemos influye en ello, manifestó el jefe de la demuna de ATE, Yuliño Vargas. Según podemos apreciar nosotros, mayormente es por vergüenza, por el que dirán. ¿Qué dirán mi familia? ¿Qué dirán mis amigas? ¿Qué dirán mis vecinos? Eso hace que las chicas, generalmente son las más jóvenes, las más propensas a sufrir estas agresiones, no denuncian y bueno, es algo que no debe ocurrir porque todo acto que lesiona el derecho y lesiona la dignidad de las damas debe ser denunciado. Ese es otro aspecto. La mentalidad machista muy arraigada en el Perú hace que incluso en muchas comisarías, cuando han ido a denunciar, no es novedad escuchar los comentarios de que el policía puede decir ¿Qué habrás hecho? Pues, de repente te vistes con pantalones muy ajustados, de repente usas una falda muy ceñida, de repente usas un polo mostrando el escote. Entonces, muchas veces la mentalidad machista muy arraigada en el aspecto cultural de nuestro país hace que el entorno social pueda reprochar en vez de ayudar. El acoso es un problema difícil de afrontar, pero hay instancias encargadas del tema y existen sanciones que al parecer no son de conocimiento general dentro de la población. Bueno, la primera de las instancias es la comisaría, luego están las fiscalías, los juzgados penales, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría Municipales. A cualquiera de estas pueden recurrir. Aparte hay algunas instancias, algunas ONG privadas también y todas estas trabajan estos temas en general. Los acoso sexuales en general están tipificados como un delito contra lo no sexual. Entonces, las penas van desde dos hasta seis años. Y si el acoso conlleva otro tipo de lesión que puede ser las violaciones, tendría penas mayores. En realidad las penas sí son drásticas, lo que falta es la aplicación. Como vemos, el acoso sexual callejero puede enfrentarse. Solo son necesarias instituciones comprometidas y mujeres sin temor a ser escuchadas.